Voy Estamos aquí reunidos todos los amigos sacando una pequeña cosecha de miel Como podemos ver aquí está la centrífuga es el extractor de miel que tenemos nosotros Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Sabes por qué te estás hinchando? Porque andas con suerte y da calor Es como un güey ando a tigar Como de cabrón Como de cabrón ando ahí No me hinchele No dice no hincharle